... Bueno, bueno, para respetar las trayectorias, esperando tanto tiempo a este protagonista, me parece que deberías comenzar vos hoy. ¿Tanto tiempo? No. Yo creo que el menor requerimiento siempre viene. Es extraño, ¿no? Porque uno lo tiene a la vuelta de la esquina, siempre lo puede llamar por teléfono, encontrarse a tomar el café, ir al club y verlo. No es difícil verlo cuando está en Argentina, es muy fácil verlo. Y siempre está accesible, de buen humor. Lo que pasa es que cada vez que uno lo tiene, en una cosa especial así es como si fuera una ceremonia, ¿no? No sé si es tan fácil encontrarlo, porque no se retiró. Sigue entrenando como entonces, sigue jugando, viaja. No, nadie habló del retiro. Por eso dije, ¿cuándo está en el país? Yo creo que no se va a retirar nunca. De aquí 70 años van a decir... Pensar que lo quisieron retirar tantas veces y cuando estaba en su plenitud, en el 82, que fue su segundo mejor año de la historia, algunos lo querían retirar. Bueno, fue el único tema, a propósito, en este momento me acuerdo, y sería bueno que lo repasemos en nuestra entrevista, que fue el único chivo expiatorio en la historia de este deporte. El único, ¿eh? Bueno, después me lo explicas un poco mejor o lo va a explicar él, seguramente. Seguramente. Bueno, empezamos porque podemos hacer... Pero sin calificativos. Varios programas. Porque ya estamos cansados de decir después el que más grande, el que inventó el deporte. Obviedades no. Demasiado grandes. Ni San Martín, ni el maestro con cariño. Bueno, empecemos, dale. ¿Te quedaste pensando con las imágenes? No, mirando. No recuerdo qué partido era ese. Es una clínica. ¿Eh? Una de las tantas clínicas. Una de las clínicas. Yo una de las cosas que más recuerdo, es de otras, ¿no? En el año 85. Guillermo iba a jugar en la Argentina después de tres años. Contra el Clerken en el Luna Paz. En el Luna. Hicimos un programa especial. Todavía hay gente que me comenta aquel programa que hicimos en ATC de dos horas, ¿de verdad? Sí. Que apareció un pibe, inclusive, que te había llevado en moto hasta Ezeiza, que iba pateando autos porque yo no llegaba. Ah, ¿sabés quién era ese pibe? Es el que entra a la cancha cuando se ve en el campeonato de maestro. Ajá. ¿En Australia? Sí. Héctor Jaime. Lo vi ahí, en Australia. Un día no llegaba al aeropuerto. Y justo me golpean la puerta y era él. Me dice, ¿qué pasa? No llego al aeropuerto. Me dice, yo te llevo. Y va pateando. Y fue y te dijo, vine a Australia porque vas a ganar el máster. Sí. Y le dije, por acá, estás aquí tan esto, que no lo voy a ganar ni ahí. En el final lo gané. Fue increíble eso. Pero quería, a través de aquel programa, decir algo que nos comentaba Guillermo antes de esa emisión, que la literatura fue por ATC. Y hablábamos del público. Y decías, tengo miedo que no me reconozca. Estabas un poco... Hace tres años que yo estaba... Yo me había ido a... Yo quería vivir un poco en Europa para ver qué era. Y me había quedado tres años. Y hacía tres años que no volvía. No tenía casa, no tenía nada. Volvía a jugar ese partido. Y me iba al toque. Y bueno, fue tan increíble eso que ahí agarré y dije, me vengo para acá. Además, Tiriak decía que vos cuando venías acá, él no era partidario, Tiriak, de que venías acá. No, era un lío. Cuando vos venías aquí, después te costaba otra vez retomar un poco el ritmo. Aparte, un poco lo que dijiste antes. Se han acostumbrado a veces, o sea, por más que te den un gran cariño y todo sea perfecto en Argentina para mí. Cuando me quieren hacer mal, son despiadados. Y sobre todo cuando querés hacer alguna cosa importante, aparecen... Si está mi nombre en el medio, se arma un lío terrible. Y la gente, entonces, era como que tenía ese miedo. A mí me tocan todas esas cosas. Mucho. Cuando estaba ahora al frente de la Asociación Argentina de Tenis, en toda la reorganización, que estuve tan poco tiempo, las cosas que salían en los diarios eran terribles, escandalosos. Entonces, es como que ahora ser famoso en Argentina, no es mejor ser un don nadie que para hacer algo importante. Si vos querés hacer algo y tenés todos los ojos puestos, la gente se utiliza muchas veces eso. Pero vos no podés ser un don nadie. Pero acordate cuando nombré a Rivera para ser capitán de la Copa Davis, y se armó un lío terrible. Después, yo ya no estoy más, y lo nombran capitán de la Federation Cup. Nadie dice nada. Está ahora, ya viaja la semana que viene. Nadie dice nada, está bien. Y fue candidato a la Davis también ahora. De todos modos, yo quiero separar dos cosas. Una cosa es que un periodista te pueda hacer mal, que un dirigente te pueda hacer mal, que no te reconozca. A mí me gusta que me hagan mal, pero que mientan. Yo digo, no la gente, el público te ama, digamos. No, yo tengo muy buena onda con la gente, pero... Con la gente es distinto. Pero cuando empiezo a tener algo importante, un puesto, y tengo que... Si hay que tomar tal o cual decisión, parece que le agarran al bisturí y se divierten. Y eso es una cosa... Es una cosa terrible. Pero... Que te impide dar cosas. Como si yo en este momento llego a ser capitán de la Copa Davis. Viene y me dice, va a ser un desastre. ¿Te gustaría? No, no lo voy a hacer. Pero lo que te quiero decir, me encantaría hacerlo, pero sé que va a ser una cosa mala. Porque se van a divertir. Van a aparecer los que quieren vender diarios con cosas malas y te inventan cosas. Acordate lo que era cuando el club salía. Se lo van a sacar. Es ilegal esto, lo otro, aquello. Están... Hay gente en la cárcel, pero... El maestro está perfectamente en regla. Siempre lo estuvo. Nunca hubo... Sin embargo, salía... La primera página era eso. Y cayeron todos, menos el que más hablaba. Y esas cosas te duelen. Porque vos tenés que responder ante tus socios, ante la gente que es miembro del club. Y empezás a decir, pero ¿por qué todo esto? Aparece un nombre importante y se le tiran de cabeza. Si es uno que nadie lo conoce, no lo van a herir. Entonces no lo nombran. Y por la PTA, la famosa PTA. Programa de televisión. Nosotros vamos a darle derechos a los profesores. Van a tener jubilación. Van a tener esto, van a tener lo otro. Me sacaron de la asociación y a la semana siguiente desapareció. Y todos los que eran los directores. El PTA tiene todos cargos de preponderancia dentro de la contra. Esa cosa es feo. Tener un gran nombre es un riesgo. En Argentina es un gran riesgo. Sobre todo para tener un gran nombre, pero unido a la honestidad. Porque ahí te empiezan a pegar. Y roba dinero. Te empiezan a hacer cosas que vos decís, ¡guau! ¿Viste? Es una cosa terrible. Y a una persona, a la persona que no es honesta, que le digan que es deshonesta. Dice, va a luchar por su honestidad y todo. Pero en el fondo, lucha porque, bueno, tiene que defender algo. Pero cuando vos sos una persona honesta y de repente te empiezan a manchar de esa manera, no es algo que lo sabés defender. Es difícil esa situación. Guillermo, cambiando de tema y yendo un poco más al tema deportivo y personal, ¿cuándo decide Vila ser el número uno del mundo? ¿Cuándo se lo propone? ¿Cuándo empieza a trabajar para eso? Antes de contestarte esta pregunta, te quería redondear la anterior. La única manera que vos podés defender tu honestidad, y si hay alguna manera de que, cuando la gente quiere demostrar la mentira del otro, lleva mucho tiempo. La justicia argentina es bárbara, pero es lenta. Entonces, muchas veces, con la famosa firma de la solicitada, gente que ha venido llorando delante mío, me dice, disculpame, digo, perdón. Su visitada el 80% de Golováquia. O cuando alguien hace alguna macana, vienen en privado, digo, yo soy el rey de la privacidad. Vos decís una cosa en público y me venís a pedir perdón en privado, publicalo, como hiciste el anterior. O sea, ese tipo de cosas. A vos te agravian, y después, hasta que ganás algo que sabés que es una cosa honesta, lo que hiciste, y lo ganás. Pasó tanto tiempo que ya tenés puesta esa cosa. Tendría que haber algo en la Argentina, la estampilla, que la duda. Sí, seguís teniendo el club, porque te lo estampiste, te lo dicen, y dice, y está funcionando y todo, pero el periodismo sabe que el dolor y la herida que te causan, con lo que haces, el tiempo ya te la marca. Debería haber algo contra eso que sea más expeditivo, y que automáticamente se haga una cosa bien sumaria y que la persona se pueda defender. Porque en el periodismo te dices cualquier cosa y vende, y después se retracta, o, viste, va a ganarse el juicio y nadie sabe qué pasó. Llegan pilas de juicios. Pero yo directamente creo que ni vale, porque en realidad lo que me interesa es que la gente se dé cuenta que es una mentira. Y no sale a publicidad ese tipo de cosas. Eso es algo que, si en la Argentina funcionarás, la gente no atacaría, no atacaría fácilmente. Es muy fácil atacar y lleva mucho tiempo defenderse. Eso es bravo. Yo tengo un concepto, Guillermo, creo que somos un poco... El pueblo argentino está bastante sufrido porque la situación es difícil. Y la gente ya no cree en los diarios. La gente no lee los diarios. No lee los diarios por ese lío también, ¿no? Pero es general. Yo creo que somos un poco difíciles. Todos. Todo el mundo es difícil. Nadie, si eso fuese una cosa expeditiva, cuando una persona hace una cosa importante con alguien que tiene un nombre público, tendría que haber algo que uno dice, esto es público y debe ser la cosa de ser pública y rápida. De una manera que la persona pueda seguir trabajando. Si no, va a estar siempre trabajando con gente desconocida. Pero apenas alguien importante va a tomar algo, vienen y te empiezan a decir, me dijeron esto, pasó aquello, esos corrillos que son terribles. Y el tiempo y el desgaste en tener que aclarar todo. Claro, porque, viste, realmente el tenis argentino está horrible. Y lo puede ser otro tipo que sabe, pero si cuando entras empiezan a opinar todos, pero también si hay un don, nadie, nadie, alguien, los jugadores que no quieren jugar la Copa de la Copa, una vez Batata decidió no jugar el partido con Francia, se era muy un lío, estaba en todos los diarios. Hoy los chicos dicen, no voy a jugar porque no me entro en el calendario, no sé, de ningún lado. Nadie va y dice, qué desastre, qué mal. En nuestra época hacíamos una cosita, pum, venía. Era otro momento del tenis. Sí. Se había popularizado más, por un lado. Es verdad. Y las figuras eran diferentes. Cuando sos famoso en Argentina, te vende y dicen cualquier cosa, y después vos te defendés y tarda un tiempo que te den, si tiene razón. Igualmente no cambiás el Vila famoso y todo lo que hizo Vila. No, 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 es claro, por el anonimato de algunos que dicen, no fue la Davis y nadie se entera, ni siquiera que fueron nominados. Pero hay mucha gente que podría aportar cosas públicas y podría aportar cosas importantes al deporte y no se meten porque dicen, ¿por qué voy a luchar con algo que es tan difícil de revertir? Y mientras, tengo que aparecer en todos los diarios, muchas veces cuando yo he hablado, es jugadores que se divertían porque querían vender un club o querían tomar notoriedad y esto y lo otro. Entonces, salen, siempre se aparece alguien que empieza a salir. Acordate cuando Maradona estaba y de repente va a ser San Filipo a decirle una cantidad de cosas. Entonces, era divertido porque hay que atacar al tipo, tiene que encontrar a alguien, siempre hay alguien. Siempre hay alguien, en los 35 millones va a haber alguien que se va a decirle, yo se lo digo, pero salgo en televisión, sí, bueno, dale, vamos. Y eso no puede ser, debe haber un respeto aparte del mismo periodista para filtrar esa cosa. Guillermo, Gardel fue el, quizás para algunos sí, para los otros no, pero de todos modos como nombre, nadie puede discutir a Gardel como cantante. Y lo discuten en otras partes, pues siempre te buscan algo para buscarte. Dicen, oye, que no le gustaban las mujeres, que esto, no es cierto, comentarios. Gisrael Teman, que siempre sería segundo, y está relacionado esto, porque Gardel, hay un dicho que dice que Gardel cada día canta mejor, ¿por qué? Porque hoy no aparecen cantores de tango, porque nadie puede correr en Fórmula 1, y entonces cada día se lo valora más a Reutemann. Y a medida que pasa el tiempo, si no sale otro, se va a valorar más aquel Reutemann que ganó tantas carreras, que fue una figura mundial. Y bueno, y Guillermo, con 65 torneos oficiales, número uno del mundo. 63, ¿no? Te agrego dos porque te quiere. Número uno del mundo en el 77, porque fue lejos, lejos. Eso es otro motivo de Chávez, ¿no? Pero me dé una respuesta. Yo saqué la cuenta, 5 mil y pico de puntos hubiese tenido Guillermo, con el sistema actual. En el año 77 hubiese tenido casi 6 mil puntos. Y el segundo tendría que tener otro ranking. El ranking salía por mes. Por mes. Ahora sale por semana. Por eso tenés tipos que están dos semanas, tres semanas. Esa es otra manera. Bueno, era el comienzo del tenis. Entonces, todas las reglas y cosas que hoy están establecidas empezaban. Todo empezó con nosotros. Empezó con otros anteriormente, pero la revolución fue que cambió todo. Se cambiaron las edades. Antes los jugadores empezamos a jugar a los 25 prácticamente. Nosotros empezamos... Cambiamos todo lo que es. Entonces, tanto cambio, alguno tenía que pagar el pato. Siempre pasa eso, ¿no? Cuando vos empezás algo, se dispara por algún lado. Y bueno... Guillermo, me debes todavía la respuesta, pero ahora, como vos decís, nosotros empezamos. Alguna vez se dijo, Villas, Borg, Connors, Agriwa McEnroe, eran los Beatles, porque cambiaron el tenis. ¿Quién era John Lennon? ¿John Lennon? John Lennon... Yo creo que Borg marcó un antes y después de las cosas. Su concepción de... Abrió todo un poco, ¿no? De... Cambió... Cambió la edad. Él fue el más joven hasta que apareció Villander y Becker y... Fue el más joven ganador de un torneo de Grand Slam. En fin, yo creo que marcó muchísimo. Pero además el carisma, ¿no? Nosotros sí, teníamos una cosa muy... Otra cosa que rompió Borg fue la idea de que el campeón tenía que ser americano, australiano, inglés, sueco. Este... Nosotros rompimos mucho. Borg y Borg, ¿y vos? Bueno, él irrumpe justo seis meses antes que yo. Creo la final más joven de Roland Garros creo que fue la nuestra, creo que sigue siendo todavía. Tengo que chequear eso. La de 75. 75. 75. Yo tenía 22 y él tenía 18. Y ya le habías ganado acá en el 73, en la final del Abierto de la República. Sí, fue la primera vez que vino Borg a la Argentina. Fue mi primer Grand Prix, primer torneo. En noviembre del 73, pero qué... Ahora, ese partido del 75, qué curioso, ¿no? Porque los rivales que ni siquiera se miran cuando entran a la cancha hoy, esa mañana entrenaron juntos. La mañana previa a la final... Por eso se cambió todo, toda una historia... Ahora... Aparte, ahora... Aclaro una cosa, Guillermo, le diste una cierta paliza a la mañana. A la mañana le ganaste en el entrenamiento. ¿Cuál puede ser la verdad? ¿Son dos cosas? ¿Ahí jugaste mejor vos y lo jugaste mejor a la tarde? O... Yo estaba jugando muy bien. ¿O él no se esmeró tanto allí y vos...? No, no, hice un entrenamiento excepcional, una pelota. Pero... Pero... En la final... Él jugó... Bueno... Brillante. De hecho, ganó seis de esos, ¿no? Sí. No se le puede discutir. Él tenía una cosa muy natural. Era un jugador natural de competición. Tenía atrás todo un equipo muy grande que venían viajando con Bergelin, Leonard Bergelin, que tenían un... Una cosa... Aparte, son muy unidos los suecos. Tenía todo un equipo atrás de trabajo muy grande. Yo venía de un país que no tenía jugadores de tenis. Eh... Además, estabas solo vos. Completamente. Soco. Una técnica que no existía en el país. Y sin entrenador. Sí, en esa época. Pero es natural todo el camino que... El camino que me tocó a mí fue un camino mucho más difícil. Nadie lo había transitado. Nadie... Era difícil, era todo nuevo. Una cosa de... Había que abrir todas las puertas. Los sudamericanos no tenían entrada en los torneos europeos, salvo en las torneas de menor importancia. Este... Eran como parias. No los querían. Entonces había que romper una serie de barreras importantes. Yo hice una encuesta entre los periodistas que serían 70. Eran 70, 70 y pico. Ahora son mil, ¿no? En Roland Garros. Pero en ese tiempo había una salita muy chiquita. Hice una encuesta entre todos. Y creo que solamente dos. Era 70 a 2, me parece. 70 a 12 fue el resultado. Favorito Guillermo. Porque había jugado mucho mejor que Bor durante todo el torneo. En ese año 75. Y en la final... Sí, sí. Pero... Las finales son las finales. Como ahora. Sampras no gana un partido. Llega la final y... Pero vos no jugaste también en Senegal. Si no, no era así la cosa. Sí, pero nadie juega mal porque jugó mal. O sea, jugás mal porque te obligan, te llevan. Son cosas así, bastante especiales. Por otro lado, ese día, Bor, cuando entrenó, entrenó de una manera. Y después cuando jugó, jugó de otra. En cambio, yo siempre practico la táctica antes de entrenar. Pero bueno, son cosas que pasan. Vos escuchabas música y Bor leía historietas, ¿no? Era fanático de leer historietas. No, él es un... Si leía, leía las revistas cómicas, dibujitos. Sí, sí, cómics. Sí, me gustaba leer eso. Yo quería hablar, digamos, para no hablar tanto de Bor, y hablar más de Vilas, ¿no? Cuando vos viajabas, estabas tanto tiempo afuera, ¿no? En hoteles, cambiando. Yo me acuerdo, en tu libro, alguna vez contabas que sonaba el despertador y no sabías dónde estabas. Ah, me pasaba mucho tiempo, me pasa ahora también. O sea, cuando viajás bastante, mucho tiempo, te despertás y por ahí no te acordás de dónde estás. Pero eso es de viajar mucho. Eso me pasa todo el tiempo. ¿Y cómo manejabas el tema de la soledad, de estar fuera de tus afectos? Era difícil. Al principio era muy difícil. Especialmente... Acá es una cuestión muy importante. Muchos de los males del tenis argentino es que no tienen contacto con el pasado. Los chicos... Eso es una cosa natural en todos los países. Los anteriores campeones están reflejados en los chicos y los chicos tienen contacto. Acá es como que hay una cosa... Yo he provocado un gran amor en mucha gente y también una súper envidia en unos pocos. Y lamentablemente no hay ese contacto. Pero el problema mío era que yo no tenía nadie para chequear. Entonces yo me la pasaba chequeando con los grandes. Entonces yo por ahí paraba, le iba y le decía, perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Entonces sí, el grip de derecha. Y por ahí te... Y yo soy también, yo tengo este brazo grande por vos, por imitarte, qué sé yo. Entonces tenía que hacerte una introducción. Era todo un camino más difícil. Porque este me va a contar a mí. Y en cambio es más natural cuando uno de tu mismo país que te acercas rompes la barrera de yo quiero ser más que vos y entendés que es algo que sigue y que necesitas un padrino y enseguida te ayudan. No es que en los demás países es automático. El jugador tiene que romper ese hielo y decir, che, no vengo a robarte cosas, sino vengo a que me ayudes. Entonces ahí te dan salidas. Y el problema mío era que no tenía a nadie. Había un par de jugadores en Argentina más o menos buenos, pero que en ningún momento cuando me acerqué siempre me sacaron del costado. O sea, no había... Así no podés jugar, viste, todo mal. Yo venía a preguntar algo... ¿En el exterior? No, no, en Argentina. En Argentina, sí, sí. Me acuerdo que una vez vino un jugador a mi ciudad y lo ridiculizó a mi profesor, lo cícero. Y entonces en el club le dijeron, mire, pero mire que hace el smash de revés. Entonces le mostré mi smash, tenía 12 años. Mi señor está pésimamente pegado. Después fue el famoso tiro que me hizo famoso en el mundo entero. Pero para que te des cuenta, a veces vos... Pero aparte no era un jugador de altura, nada por el estilo, pero en ese momento era un capo para mí. Después cuando vas creciendo, te das cuenta que las referencias son más altas. Pero siempre fui una persona de ir paulatinamente en ascenso. Entonces siempre que era superior a mí, yo lo respeto mucho. Porque bueno, tiene algo que yo no tengo. No soy de, ah, yo voy a hablar con los Rolling Stones nada más, si hay alguien mejor que vos, ya tenés para aprender ahí. No necesitas ir tan lejos. Cuando vos dijiste, cuando Guillermo volvió del hotel, me acordé de una cosa, porque la practicamos hace poco en Roland Garros con un amigo. Yo me hice fanático de una cosa que me enseñó Guillermo hace muchos, muchos años. Creo que puedas decirlo en televisión. La llave. Esto la llave. Se podrá decir en televisión. Esto viene bien para todos los turistas. Es un consejo para todos los turistas. Es a dónde guardar la llave en la habitación, cuando entra a la habitación de un hotel. Sí. Porque es, creo que le pasa a todo el mundo. Puedo agotar la llave. Puedo agregar la llave. ¿Dónde lo ponés? A la puerta. A la puerta. Claro. Una vez en uno de los torneos, creo que fue Roland Garros también, en mis primeros viajes. Molo ya estaba. O sea, estaba desde siempre. Molo estaba. Claro, ya estaba antes que el tenis. Sí. Estaba esperando que surja el tenis, no, Vilas. Claro. Y una vez, yo había abierto la puerta. Bajó del arca y ya estaba, así con la raqueta. Y perdíamos la llave. Yo la perdí en realidad. No sabía lo que había puesto. Me dice, mira, vamos a hacer algo que me enseñó Vilas. Y a partir de ahí, en todos los viajes, siempre dejamos la llave. Guillermo, bueno, me vas a contestar, me vas a decir cuándo nos vas a contar, cuándo decidí ser el número uno del mundo. ¿Cuándo te lo proponés? ¿A partir de Tiriac? No, no. No, no, no. Primero, cuando yo llego a Tiriac, Tiriac trabajaba, trabajaba antes conmigo, trabajó con Nastasya. Yo los... Entonces... ¿Ya habías ganado el Grand Prix? No. No, no tenía 18... No, cuando llegaste, digo, a... Siete años. No, cuando llegaste a Tiriac, cuando Tiriac se relaciona con vos, yo había ganado el Grand Prix. Y el Master. Y el Master, claro. Entonces, tenía 17 años y lo seguía. Yo me sentaba al lado de Tiriac porque hablaba con Nastasya siempre. Fácula esto, está escuchando todo. Después, se pelean, y él empieza a trabajar con Adriano Panatta. Entonces, un día lo voy, yo estaba sentado ahí en el... siempre mirando los entrenamientos, y entonces, voy a buscar otro para... yo los puedo ayudar. Yo era tipo el... ¿De Sparren? De Sparren. Me decía, material es esto, Adriano allá hace esto, pum, pum. Yo hacía todo esto. yo digo, estoy cuando me necesite, me avise. Yo estaba en el circuito. Me dice, no hay problema, no hay problema. Bueno, mañana son... Entonces, ya directamente me iban citando y empecé a entrenar. Y después me llevaron a entrenar al equipo italiano de Copa Davis. Yo era entrenador. Yo jugaba con todos los jugadores. Entrenaba a ocho, a las niñas jugaba con Subarelli, con... Baratucci, con... Sí. Baratucci estaba... Era muy joven en esa época, sí. Bertolucci, después había... Estaba Di Matteo, bueno, y era un equipo, viste, los tanos ganaron la Copa de B con 100. Y yo jugaba con todos. Y entonces, y escuchaba. Porque yo lo que quería era que hable el hermano. Un día le dije, pero escúcheme, vos callate la boca. Y yo tenía un problema, dije, este... Una para mí, tenía una duda, bueno, no le pregunté más nada y seguía. Después, él empezó a trabajar con Orante y yo seguía trabajando contigo. O sea, tiré el... Y dice, che, mañana a tal hora, porque jugaba tantas horas que el tipo estaba feliz. Y yo escuchaba todo y ahí fui aprendiendo mucho, 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 mucho. Y un día, yo ya había ganado bastante, me llama Tiria, me dice, yo te puedo ayudar. Y yo, bueno, entonces... Como era tonto para elegir. Claro, entonces, claro, ya él sabía que yo... Él dijo, un día yo pasaba caminando y dijo una cosa al lado de un amigo y me dice, Tiria dijo que vos vas a ser un capo. Y yo, estaba contento, y yo, pues la verdad, no, no, no. Entonces, bueno, después me dice, me llama un día en Boston y me dice, Benita Boston, yo estaba en Indianapolis, llamaba a Portaleza y me dice, Benita Boston y te entreno. Entonces fui, me entrené y jugué muy bien en el Abierto de Estados Unidos. Entonces me entrené con él otra vez y jugué de nuevo bien. Y le digo a Tiria, yo te contrato, pero... O sea, fui y yo le ofrecí algo que el tipo no entendía nada. Le digo, yo te contrato y te pago. Y viajás conmigo todo el tiempo, pero me tenés que prometer algo, voy a ganar un gran slam. Y me dice, te prometo ya que ganas un gran slam. Si no, me devolvés toda la guita. ¿Años 76? Años 76. Y me dice, sí, ningún problema. Y si ganaste, le voy a dar un premio. Y dice, perfecto. Y ahí en el 77 ganó Roland Garros. Bueno, imagínate los premios en esa época. Y le regalé su Mercedes gigante, que ya lo había encargado y le digo al tipo, mira, no sé cuándo, pero esto lo voy a comprar. Entonces ya tenían siempre una cosa reservada. Y lo trajeron de Alemania a los pocos días, porque nosotros nos entramos en París antes de ir a... Y llegó ahí. Sin embargo, ahora el que gana Roland Garros se lleva a 600 mil dólares, pero en aquel momento creo que fue un premio de 33 mil, ¿no? Siempre los premios que ganan cada año son gigantes. Los precios de las cosas también son iguales. O sea, la gente a veces compara una cantidad con la otra. Es lo mismo que 600 mil dólares ahora. Lo que pasa es que las cosas que podés comprar con 600 mil dólares en aquella época las comprabas con 60. Pero bueno, ahí está la... Lo importante de un deportista, muchas veces la gente ve deportistas ganando mucho dinero y dicen, ¿por qué no tienen dinero ahora? Y es porque o se pusieron abajo del colchón o se lo dieron a alguien o hay que... Siempre, lo primero que tenés que hacer es... ¿Por qué hacen todos? Comprar tu casa. No comprar autos. Primero te situás, después si querés mañana ir a vivir o a una ciudad que a vos te guste te compras un lugar ahí y te armás un circuito como para poder vivir después y tenés todas tus cosas armaditas. Esa gente que... Siempre decidiste vos sobre lo que compras, sobre lo que tenés... Siempre. El circuito sigue armado hoy en Nueva York, París... Lo que yo hago... El circuito sí son los lugares donde yo voy siempre. ¿Seguiste viendo el departamento en Monte Carlo? Yo soy residente de Monte Carlo. Y es obligación. Es decir, para ser residente tenés que tener propiedad. Eso es obligación. No puede ser visitante. Claro. Ser residente y alquilar. Bueno, entonces ya habías decidido Guillermo ser número uno antes de Tiria. No, yo empecé con Tiria y gané eso. Después gané el primero y después dije bueno, ahora quiero ganar el segundo. Con el Forest Hill ganaste. El segundo. Y ahí... Y ahí me encontré con el uno al toque porque estoy jugando a Forest Hills y claro, yo había llegado a la final del campeonato de Australia y lo había ganado Tanner. Entonces se gana Roland Garros. Borg gana... Will Bledon y estoy en la final con Connors. Si gana Connors se empezaba a dividir entre tres y estaba todo en el campeonato de maestros. Entonces, este... me dice Tibiak. La noche anterior. ¿Eh? La noche anterior. La noche anterior. Me dice, si ganás mañana ya es número uno en el mundo. Y digo, uh... y te encontrás con todo... Y era el último año de la superficie lenta. De la superficie lenta. Y digo, este es perfecto. Todo junto. Y digo, bueno... Y bueno, me volví loco esa noche, ¿no? Pero bueno, estuve toda la noche dominando esa... ¿Dormiste? Dormí muy poquito, una hora. Nada, pero estuve toda la noche dominando esa cosa, ¿viste? Porque a veces la gente cree que jugar y todo es una constante lucha. Es como cuando consiguiás el sueño, ¿viste? Y te aparece tengo que hacer esto, no tengo que dormir. Y de repente empezás a sacar y empezás a tener el centro en el sueño y ¡tá! Te dormís. Entonces es igual. Y es que pasa si le voy a hacer esto y si me hace aquello y voy a pegarte el tiro acá y me tengo que acordar de aquí, esto, me tengo que acordar... Y te estás todo el tiempo recordando, recordando, recordando y te pones... Hay gente que les protege el ego y otros que se potencializan. Yo me potencializo con eso. Entonces llegué a la cancha clarísimo y entré a la cancha y me perdí. Me perdí y ahí donde tira me grita si no crees en vos no ganas. Y entonces, o sea, es más importante lo que tenés que hacer de lo que estás haciendo. ¿Entendés? Vos tenés que hacer tal cosa y no decidir... Yo estaba medio armándolo al partido de lo que hacía en ese momento. Y el tipo me dijo, la táctica era esa y esa es. Ganás o perdés, esa es tu táctica. Y le dije, bueno, voy a hacer eso. Empecé a hacer algo que era tirar la pelota corta, toda una... una cosa increíble y lo que es un gran periodista. Cuando terminé y gané el Abierto de Estados Unidos, al otro día tuve la suerte de que me haga el interview Howard Cosell, que era el más grande de todos los periodistas deportivos de la historia, era el Walter Conkright para las noticias. Y el tipo me dice, tu táctica... Me cantó la táctica tan exacta, pero tan exacta, porque no era solo cortito y esto, el otro. el tipo me dijo esto, el otro, cuando se venía de arreglo pasabas cruzado, que estaba... Toda era una cosa diagramada que teníamos con Tigre desde toda la noche. El tipo me dice, le digo la verdad, digo, ya po'. El tipo me dice, muchas gracias. Y le dice, yo también estoy orgulloso de vos, y así terminó la nota. Y este, una táctica muy compleja, muy difícil, que no la voy a explicar, porque, este, son secretos de... Está bien, pero el tema, que no es que en Caílco no tenía un sentido. Todo era, todo era una cosa. Tenía, este, si te pasás cruzado, te va a bolear a tal lado. Era toda una cosa estudiada que teníamos. Primero porque Tyriac fue el primer, la primera persona que, ahora antes, le ganaba siempre a Conor. Y era porque Tyriac le había encontrado la táctica. Antes tenía un tiro que yo no tenía, que era el dropshot. Era muy importante. Hacer el dropshot paralelo y pasarlo paralelo, que es difícil, tirar, viste, hay que tener una mano como la de Orante. Yo no tenía eso. Entonces tenía que utilizar los tiros cruzados. Tenía todo una, muy complejo la historieta. Y, de hecho, yo salvo el partido en un tiro cruzado en el tiebreak cuando estoy, estoy atorado. lo pego de muy lejos al lado de Tyriac y cuando le pego me dijo, ahora ganás. Ahí pegó el grito. Que él se pare y me grita. No sé si lo... Es un tiro que lo voy a poner en el museo y lo voy a explicar bien para que lo entiendan. Es una de las cosas que tengo que hacer esta semana. Tengo que empezar a editar los videos. Y son puntos justos. Pero vos me decís del número uno. El número uno llegó a consecuencia de... Vos podés planear un número uno cuando tenés un Gran Slam adentro o dos. Pero pensá que a mí me tocaron los Gran Slam y me vinieron todos uno al lado del otro. Tantos años esperando. Hay gente que por ahí se encuentra con la oportunidad toda junta. Yo me encontré con todos juntos. La mayor cantidad de torneos ganados en un año de cualquier jugador en la historia del tenis. La mayor cantidad de partidos. Ese año podría haber ganado los tres Gran Slam. Perdí en la final con Tanner pero... Pero... Estuve dos ganados y una final. Me había quedado una cosa pendiente con Guillermo. Y esto no sé si le podemos mandar el cassette sino la gente del ATP a los que escriben el libro. Porque en el libro de este año en el libro del ATP hay un libro de la WTA o uno de la ATP figuran los campeones de todos los años y en el 77 y esto va en relación también con aquello de que la historia según quien la escribe y más allá de algún periodista mitómano en el cual no nos vamos a ocupar en este caso pero otro mitómano parece que hay por allí que ponen yo no recuerdo si es Borch o Connors como el campeón del 77. A Connors se lo pone. No, no, no no es el ranking no es el ranking sino el campeón dice el mejor del año no, el jugador del año ponen jugadores del año todos los años y yo digo ahí hay una evidencia y una realidad no es una cuestión de valoración me gusta fulano me gusta fulano no. Ese año Connors no ganó ningún torneo pero no, pero Guillermo no, pero Guillermo gana récord pero no te olvides no te olvides ahí es importante entender un poco en cómo se basaba no puede ser como ser el ranking del ATP es más una tabla de posiciones que otra cosa no puede ser no puede ser que haya 6 menos 1 este año es un despropósito pero la gente creo que ya no no, una cosa es el campeón del mundo y otra cosa es porque no pasa no pasa por muchas cosas históricas siempre pongo el mismo ejemplo América se llama América porque declararon en aquella época de que el descubridor de América era Américo Vespucio y bueno en el tiempo se dan cuenta que fue Colón y se termina no, no, no no hay que luchar contra las cosas históricas gracias a Dios está todo escrito así que no no me molesta en absoluto y hay una realidad pero hay muchas cosas que provocó ese año al año siguiente obliga a la Federación Internacional a crear el título de campeón del mundo porque era tal el lío que se armó porque el ATP marca alguna cosa después cada periodista empezaba a hablar que son periodistas que están unidos ahora era el primer jugador de Sudamérica que entraba en la historia entonces te lo iban a chocar te lo iban a cortar de mil maneras aparte ese ranking se hacía por mes después se empezó a hacer por semana tenían que hacer un recambio algo que reviviese el tenis pero es irrelevante ¿y Guillermo y hoy? ¿entrenás? ¿viajás? estoy jugando al circuito cada vez menos no tengo tengo ganas de seguir jugando un poco pero no como el año pasado jugué 54 eventos el año pasado pero bueno tenía ganas de hacerlo un año bien fuerte fue bien denso pero este año no este año tuvimos vacaciones he ido a lugares hermosos ¿y la música? sigo con la música estamos grabando cosas en el estudio estoy preparando cosas para el museo este ¿puede ser que haya un libro también? hay varios libros hay varios libros uno de poesías otro de otro de citaciones de gente que conocí después hay varios libros con fotografías con gente famosa hay varias cosas que ya están armándose y la salida del compa que va a salir inminente son buenos los bien borg ¿no? los bien borg viste tocan bien tocan bien suenan bien claro se mata de la risa borg cuando escuchaba yo soy tu bien borg pero yo creo que es una etapa muy feliz mía estoy muy tranquilo y no tengo quiero seguir jugando al tenis pero no quiero estar abrumado por las fechas y los entrenamientos eso es lo que quiero hacer y bueno contento del museo del club ¿estás bien vos? y de armar estoy armando toda una cosa junto con con mi amigo Tweety Bermúdez que estamos armando todas las cosas de toda grabación de video quiero dejar todo un legado de acá armarlo por 20 años este lo mejor estilo lo mejor es passing shots lo mejor es tanto esos feedback quiero dejar toda una cosa como para este un blog con gran placer porque hay muchas cosas y me olvidé directamente y quiero dejar todas las cosas en el museo ya estuve poniendo hay muchas cosas ahora y ahora voy a volver dejamos más de 60 posters y y estoy dando todos los trofeos que voy a tener en distintos lados así que son años muy lindos y me siento muy bien no te pensás morir ¿no? no te dedico a 20 años más o menos vas a estar y después no te pensarás casar eso sí déjame pero yo tuve yo tuve una madurez muy tardía por más que sea maduro en una parte no es no es todo así y y bueno hay cosas que otras hacen muy temprano ¿a qué llamas madurar? y bueno ya poder antes era imposible para mí casarme era imposible pero no no la idea de casamiento no es estar con alguien sino poder estar en un lugar y y y y tener un hogar y y viste no estar no estar a veces iba y dormía y salía de nuevo ese tipo de cosas el hecho que esté dejando el tenis yo que yo pedí por favor que no me metan en tantos torneos quiero jugar menos y cada año menos y gozar y gozar y me porque estoy bien yo entonces puedo cuando estoy bien también puedo dar ahora estoy dando más quiere decir que por ahí se te ve con el cartelito con el cartelito y el puñal atrás ¿aceptarías el hecho de casarte hoy? sí siempre lo acepté lo que pasa es que no 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 naturalmente no te nunca se dio pero no es una cosa no es una cosa imposible con todos los pros y los contras pero con libreta incluso yo nunca estuve en contra de la ley lo que me aburre es la ley de estúpida pero creo que la libertad no parte hasta con iglesia todo sí pues son cosas que creo totalmente de hecho de ahí vine no voy a negar de donde vengo y creo en la familia por supuesto y me parece muy importante en los hijos todo ese tipo de cosas sí pero todo el mundo lo dice pero creer creer con toda la responsabilidad es la idea de que no podés viajar tanto este pero es una cosa natural natural que tiene que dar paulatinamente tampoco lo podés forzar ¿será fácil o difícil vivir con Vilas? es muy fácil es muy fácil porque soy muy soy muy rutinario pero rutinario con onda o sea las cosas las puedo hacer las mismas cosas y cada día me parece la primera que es la idea de las cosas de la rutina linda pero soy un tipo muy ordenado ahora cuando ya no soy enraigado sos ordenado pero cuando ya tenés todo armado una manera de vivir hace poco se casó un amigo grande ya y no le dejaba tenía problemas porque no le dejaba este lugar en el placar a la mujer yo te explico estaba acostumbrado a usar el placar ¿cómo es mi vida? mi vida es todos los días hago una cosa no me permito hacer más de eso todos los días voy a jugar al tenis y voy a hacer una cosa esa cosa tiene un tiempo en el día y después todo lo adapto alrededor de eso y el resto es tiempo libre que cuando tengo mucho si puedo escribir escribo si no es así hago una cosa por día que me demandará una hora por día pero todos los días hasta los domingos hago algo algo de trabajo o de responsabilidad o lo que tenga que hacer pero no soy el tipo de estar un día trabajando 80 horas ¿y sabés concentrarte además en una cosa? hago una cosa para tener el tiempo para poder crear y para controlar bien esa hora amor o vos sabés que tenés que hacer que está contando la tuya a ver fíjate bien es que se va el tiempo y querríamos hablar tanto ya se fue entonces podés hacer algo con prometemos ahí está prometemos otra charla yo dije yo dije que le regalan algo al otro y me tiene que regalar a mí también no habíamos hablado ni el 10% de lo que podíamos hablar bueno uno de los mejores relojes del mundo festina ahí estamos ¿sos puntual? soy muy puntual por eso siempre llego tarde bueno Guisermo y después de cada entrenamiento después de cada vanito si si te querés casar para conquistar a la mujer de tu vida te pones este perfume me pones este perfume y con esto y con esto y con esto y el reloj y el reloj pero no llegó tarde tenemos casamiento pronto venimos bien tipo azul no me hagas el regalo boomerang que te lo llevas vos de nuevo claro porque tú me matas claro Guiservo gracias un placer un placer estar con ustedes y la última muy cortita diputado secretario de deportes o presidente de la asociación argentina de tenis ¿alguna de esas cosas te gustaría saber? de la asociación argentina de tenis no rotundamente no capitán de Copa de Vives rotundamente no diputado y si puedo cuando si alguien en este momento necesita para algo creo que puedo brindar cosas que sé nada más creo que es parte de la política ¿alguna secretaría de deportes te gustaría? puedo algo que tenga que ver con deportes sí porque lo manejo muy bien y y he tenido he tenido jugadores como Boris Becker que le fue bastante bien así que creo que eso lo puedo hacer pero no me metan a a crear autopistas gracias chau Guiservo gracias